Soy límite con tu oficial Quítate a mi lado, ingrata mujer Quítate a mi lado, ingrata mujer Que ahora es que tengo ganas de beber Que ahora es que tengo ganas de beber Ganas de beber Que ahora es que tengo ganas de beber Que ahora es que tengo ¡Hey! Y me ven llorando por mi linda cena Y me ven llorando por mi linda cena La puta la tiene Esa parrandera, échame la culpa Esa parrandera, esa parrandera, échame la culpa 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 ¡Ajá! Esa parrandera, échame la culpa Esa parrandera, échame la culpa Sí, señor Gracias Gracias